Hola, bienvenidos a El Fútbol en esta noche, el espacio en el cual platicaremos sobre los resultados de la Eurocopa y la Copa América Centenario a lo largo de todo el mes de junio. Soy Juan Carlos Sampié y en esta ocasión me acompañan David Faulkner, entrenador de los Free Lions y Sergio Chamorro, ex portero de la Selección Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Empecemos por el principio. ¿Cómo vieron el partido inaugural? ¿Se esperaba que Estados Unidos quedara en la saga de Colombia, David? Yo pensé que Estados Unidos demostraría un poquito más de lo que dieron, aunque hay que mencionar que Colombia es un muy buen equipo, ¿no? Estados Unidos es un equipo que tiene mucha velocidad, pero tiene que hacer algo más de lo que mostraron en el primer juego. Colombia la diferencia para mí es fuerte, podría ser uno de los favoritos para esta Copa, pero todo depende de la lesión de James que vimos en el mismo partido, ¿no? Porque él es hombre clave ahí. ¿Puede Colombia sostenerse sin James, Sergio? Supongamos que con esta lesión queda parqueado para el resto de ellos. Yo pienso que tiene esa gente suficiente y tiene mucha velocidad e incluso los aficionados colombianos todavía no están conformes de la actuación que vieron de su selección contra los Estados Unidos. Que se ganó, pero que no se jugó bien, dice la mayoría de los aficionados. Entonces, Colombia por su tradición, su buen toque de balón contra un Estados Unidos que yo creo que todavía no ha entendido lo que quiere Klinsmann de ellos, o todavía no se han podido entender, siempre han habido muchos pleitos internos y cuidado, eso le pasa factura a los Estados Unidos. Estamos en un momento muy prematuro del torneo, sin embargo, Estados Unidos queda ahorita efectivamente en el último lugar de su grupo. ¿Esto es una mala señal para ellos? Pues empezar con el que se considera de los posibles clasificados de ese grupo, no lo saca totalmente. Porque siempre se puede perder con el que va a clasificar de primero y quedar de segundo y pasar a segunda ronda. Pero sí el margen de error ya se vuelve cero. Pasemos al grupo C, donde tuvieron una buena participación los mexicanos ganando 3 a 1 contra Uruguay. ¿Te sorprendió ese resultado, David? Pues de hecho sí, porque Uruguay es fuerte. Yo creo que si Luis Suárez hubiera jugado, para mí es el mejor 9 del mundial actualmente. Entonces es una gran pérdida para los uruguayos. Pero México demostró un muy buen nivel, en especial la velocidad en los laterales, ¿no? Y un equipo bastante completo. Me pongo a pensar en los jugadores que no han llevado esta copa. Y aún así dicen que hay mucha armonía en el conjunto. Y es un equipo que se nota que está funcionando muy bien. A pesar de que Uruguay perdió, fue efectivo a la hora de controlar al Chicharito. ¿Estamos en un torneo en el cual las grandes estrellas están siendo, digamos, opacadas por el trabajo de grupo? Sí, se está viendo más conjunto que individualidades. Pero el problema es que las individualidades vienen de un calendario muy, pero muy intenso. Y eso se ve en la lesión de Messi. Estábamos hablando antes de entrar a escena que son 38 juegos en la liga, más lo que tienen que hacer en Copa, más la Champions. Son más de 50 juegos en 52 semanas. En realidad es un ritmo muy intenso. Y poco a poco, en algún momento, van a colapsar. Y por eso es que tal vez no estamos viendo todavía a alguien que se destaque de la forma individual. Pero colectivamente, lo que mostró México en su juego contra Uruguay y lo que mostró Argentina contra un Chile, que aunque haber perdido, también mostró un buen nivel, es en conjunto lo que pudiéramos rescatar de estos primeros ocho juegos. A propósito de Messi, Argentina ganó 2 a 1 contra Chile. Esta fue la venganza por el torneo de la Copa anterior. ¿Basta, digamos, como retribución? Para mí no. Perdón, para mí no. Porque recuerden que fue un campeonato el que le quitaron. Y mientras no haya algo más en juego, no se puede considerar como una revancha. Todavía que Argentina hubiera eliminado a Chile y que ya lo saca de competencia o que ya vayan a las fases de muerte súbita como cuartos de final, semifinal, ahí sí puede considerarse revancha. David, ¿fue este el mejor juego de esta primera ronda, digamos? Para mí sí, porque yo creo que todo el mundo quiere ver los equipos potentes, las grandes estrellas en el mismo campo. Y Argentina y Chile, los dos tienen jugadores de muy alto nivel. Argentina en el segundo tiempo demostró ser un equipo bastante competitivo. Para Chile, no sé, me da pesar por ello. Ganaron su primer campeonato el año pasado y están jugando de nuevo. Pero yo siento que es un equipo, ya todos van a cumplir los 30 años, el ritmo de juego con su club y como estuvimos platicando, ¿no? Yo creo que podría ser difícil para ellos ser campeones de nuevo. A la diferencia de Argentina, que hasta sin Messi se vio un equipo bastante bien. Chile y Argentina están compartiendo grupo con Panamá y Bolivia. ¿Cómo vieron ustedes el partido entre estos dos? Panamá ha demostrado la evolución de su fútbol. Cada vez más, e incluso la eliminatoria pasada, estuvieron a un minuto de jugar su primer mundial en la historia de Panamá. Y ahora con el Bolivio Gómez, que es el entrenador colombiano que dirige a la selección panameña, todos están apostando de que van a su primer mundial en Rusia 2018. Y si se fijan, están en un grupo muy, muy difícil. Hay seis representantes de CONCACAF en la Copa América. Y de esos seis, cuatro están en el mismo grupo eliminatorio. Costa Rica, Jamaica, Haití y Panamá. Entonces, y de esos cuatro, dos van a ser eliminados. Entonces, Panamá está apostando a poder usar la Copa América como el entrenamiento suficiente para lograr llegar a su primer mundial. ¿Y vos crees que eso va a bastar? El hecho de tener ese ritmo de juego es muy, pero muy importante. Foguearse con equipos como contra Argentina y contra Chile le va a dar un estado anímico más si sacan resultados. Tal vez no favorables con victoria, pero si puedan realizar su fútbol y realizar buenos juegos, eso les va a dar mucha ayuda para su objetivo que es Rusia 2018. David, ¿para Bolivia de qué tamaño es la decepción de perder entre Panamá en un escenario como este? Pues a pesar del hecho que Panamá ha hecho grandes pasos en mejorar, todavía es considerado uno de los equipos más chicos de esta Copa. Entonces, para Bolivia tiene que doler. Panamá, por su mérito, ganaron bien y merecieron ganar. Pero para Bolivia, un equipo así tiene que estar sufriendo y cuestionando. Pues necesitan buenos resultados en lo que resta. La otra aparición que fue una sorpresa fue tal vez el desempeño de Venezuela ante Jamaica. ¿Cómo valoran ustedes el gol de Venezuela? Bueno, se pudiera decir que fue uno de los juegos más parejos entre lo que se considera uno de los equipos de menos nivel de Conmebol, que es Sudamérica, con un equipo que ha bajado su nivel en CONCACAF como es Jamaica. Jamaica lo perjudica mucho la expulsión a los 25 minutos del primer tiempo y jugar más de 65, casi 70 minutos con un hombre menos, en algún momento te pasa la factura. Y si bien es cierto, Bolivia se encontró con el gol, pero Jamaica tuvo incluso disparos a los postes, estuvieron con llegadas. Entonces, Venezuela sigue en este año, en las eliminatorias, que va muy mal. Incluso en las eliminatorias pasadas estuvo casi a mitad de tabla de los 10, pero ahora sí va muy mal. Creo que todavía, no sé si por la crisis, no sé en qué estará influyendo, pero están empezando a bajar nivel. A pesar de eso, tienen tres puntos, al igual que México, dentro de su grupo. ¿Ese es un buen presagio para Venezuela o no basta salir con tan buena calificación en el primer partido? Es que los tres puntos, hasta cierto punto, era obligatorio entre ellos. Entre ellos se tenían que ganar. Ahora viene lo fuerte, ver si pueden pasar sobre Uruguay y sobre México, si no me equivoco que es ese grupo, que son los considerados a clasificar a segunda ronda. Sí, yo creo que tenemos que pensar que Uruguay con México, estos dos van a avanzar del grupo. Lo que podría costar Uruguay es lo que vimos al final de su partido con México, que las locuras de los jugadores, muy emotivos, como que la forma de actuar, y pues tienen que tener mucho cuidado en este sentido. ¿Cómo han medido ustedes la calidad del fútbol que se ha visto hasta el momento en el torneo? ¿Ha sido gratificante para ustedes? ¿Cómo ha sido la experiencia? En lo personal, al inicio estaba muy decepcionado. Solo démonos una idea, que en los primeros cinco juegos se habían anotado únicamente cuatro goles. Y ya después que México le gana 3-1 a Uruguay, en ese juego y los dos siguientes, en tres juegos se han anotado nueve. Esto hace que ya se aproximen a casi dos goles por partido. Entonces estaba siendo muy decepcionante, un nivel muy, muy bajo. Juegos que eran intratables, como en el caso de Paraguay contra Costa Rica. Eran juegos aburridísimos. Si bien es cierto, Brasil... Ese es uno de los partidos que quedó en 0-0. Que quedó 0-0. Igual Brasil-Ecuador, que mostraron mucha velocidad, mostraron llegada, pero no hay contundencia. Y lo que uno quiere ver en realidad son goles. Ante un Ecuador, que sigue siendo uno de los favoritos por el tipo de equipo que tienen. Y un Brasil renovado, sin muchas estrellas, que demostró buen toque, buen juego bonito, pero sin goles no atraen. En lo personal, ojalá que ya la tónica sea a empezar a haber una mejor liga. Para Brasil y Ecuador debe ser desmoralizante que su primera aparición termine en un empate de 0, ¿no? Sí, con la selección de Brasil, otra cosa que estuvimos platicando fuera de cámara, llama la atención los jugadores que no están ahí. En el caso de un Neymar, por ejemplo, uno de los grandes estrellas del mundo, que está descansando para poder jugar en los olímpicos. Pero otros jugadores que Dunga no llegó. Aún así, a mí me gustó cómo jugó Brasil. Yo creo que había muchas críticas, pero siempre tiene jugadores de alto nivel. Yo creo que William, por ejemplo, me gusta mucho cómo juega. Yo pienso que Brasil tiene que pasar. ¿Vos esperas que Brasil florezca a lo largo del año? Y volvemos. Casi todos los primeros juegos de cada grupo fue entre los considerados favoritos a pasar a segunda ronda. Entonces, entre ellos, cualquier resultado se esperaba. Ahora está obligado, tanto Ecuador como Brasil, a vencer a los miembros de su grupo, que son Perú y Haití, para que no decepcionen en esta copa. Hubo un partido en particular que fue bastante violento, el de Panamá y Bolivia, tuvo creo que 43 fouls y 7 tarjetas amarillas. Eso es bastante inusual, ¿no? Tanto, sí, por el número de tarjetas y la falta. Era un juego muy cortado. Panamá debutando en Copa América, entonces la ansia... ¿Eso desdice la calidad del juego que están ofreciendo? No, sino que puede decir la emoción y el deseo que tienen por pelear cada jugada. Tanto es así que lograron el gol del Gane, ya faltando 3, 4 minutos para terminar el partido. Y un Bolivia, que siempre se ha caracterizado por obtener puntos como local en La Paz, a más de, no me acuerdo si 3.000, 4.000 pies de altura, que hace que la condición física del contrario baje considerablemente. Pero ahora, estando a su nivel, yo creo que también se ve ahí el nerviosismo y las ansias de poder obtener un buen resultado. ¿Qué pasa cuando un jugador que está acostumbrado a ese nivel de altura, baja a niveles cercanos a nivel del mar, David? Pues mi país es al nivel del mar, ¿verdad? Entonces, para mí es difícil decir, pero yo sé que he jugado en alturas algunas veces y sí te afecta, ¿no? O sea, están acostumbrados, como dice Sergio, a conseguir buenos resultados prácticamente por eso, como otros países de la región, ¿no? Entonces, cuando todo está más nivelado y se tienen que enfrentar, sí cuesta, pero la preparación que hacen antes de un torneo grande es suficiente para ver eso. David Faulkner, entrenador de los Free Lions, y Sergio Chamorro, exportero de la Selección Nacional, gracias por acompañarnos y gracias a ustedes. Estén pendientes, el próximo viernes volveremos a presentarles el segmento fútbol en esta noche y seguiremos conversando sobre la Copa América Centenario y nos anticiparemos además a la Eurocopa 2016. ¡Gracias!